Ni soy verdulero, ni estoy en Londres, aunque veis aquí que tenemos un autobús rojo. Esta es parte del performance que ha organizado el Ayuntamiento de Bilbao para hacer publicidad de su Semana del Teatro, de su Semana del Teatro que se va a celebrar en la Astenagusia bilbaína. Isabel, ahora que nadie nos escucha, ¿tú crees que en época de crisis es necesario el teatro? Muy necesario. En época de crisis, el alimento del espíritu, que suelo comentar yo, es vital. Astenagusia es una semana para disfrutar y el teatro, además, en nuestro caso, siendo gratuito, pues más. ¿No será que la gente también es un poco teatrera, que esconden en casa la crisis en la calle Bandericos? Puede que ocurra eso en algunos casos, en otros seguro que no, pero bueno, como esto es gratuito y es para todos los públicos, pues a disfrutarlo. ¡Suscríbete! De 31 espectáculos que sabéis que está dividido en Bilbao Rock, por un lado, y luego lo que es en la Plaza de la Riega, que es al mediodía y luego a la noche. El teatro de humor, pues bueno, pues características, pues ya ves, está Leo Basi, está Iruteatro A. Hemos intentado que haya presencia de mujeres en el grupo de teatro, la presencia de la euskera, cosas que estén premiadas, como ya ves, luego está el tema de calle, como las olímpicas, que se han sido premiadas con el premio más. Esto pita, que somos buena gente, que somos muy aficionadas al teatro y a ocupar la calle en fiestas, así que ánimo y aquí estaremos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video